Para entrar en una sala de Meet es suficiente con hacer clic en nuestras aplicaciones y acceder a la aplicación Meet. En el botón Iniciar o unirse a una reunión introducimos el código de la reunión. No es necesario introducir los guiones y pulsamos Continuar. Pulsamos el botón Unirse ahora y ya estamos dentro de la sala de Meet. Aquí dentro podemos utilizar el chat. Podemos ver a las personas que están dentro de la sala. Podemos activar o desactivar nuestro micro en esta barra de color blanco. Tenemos aquí el símbolo del micro. Si está en rojo está apagado. Y si está en color blanco está activo. También podemos desactivar o activar nuestra cámara. Y podemos también mostrar nuestra pantalla. Con el botón Presentar ahora. Seleccionamos toda la pantalla. Esto es muy importante. Hacemos clic aquí en la pantalla que vemos en este momento. Y pulsamos el botón Compartir. Si os dais cuenta. Antes de hacer clic aquí. Este botón Compartir no estaba accesible. Ahora ya lo está. Una vez que he compartido mi pantalla. El resto de personas de la sala. Podrá ver las páginas por las que yo me voy moviendo. Cuando acabo de presentar. Lo único que tengo que hacer es. Dejar de presentar. Y finalmente para abandonar la sala. Lo único que tengo que hacer es. Pulsar este botón. Con el botón. Con el signo de un teléfono en color rojo. Si en algún momento tienes problemas con la cámara o el micro. Tienes que venir aquí en la parte superior. Ves que hay una cámara pequeñita. Y comprobar. Que esto está activo. Que permite que acceda a la cámara y al micrófono. Si está en el modo de bloqueo. Deberás de seleccionar seguir permitiendo. Le dices listo. Y tendrás que abandonar la sala. Y volver a entrar. Para que se vuelva a activar. Un saludo. Y volver a entrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!